Adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía, yo te adoro. Ahora en FM, el poder de los superrutmos, 92.9 FM, la supercu, quef, 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 buena FM. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad. Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Adoro, la calle en que nos vio. La supercu, quef, 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 buena FM. ¡Venga amigos!